Nos va a ayudar, nosotros estamos en este momento construyendo el centro de servicios amigables de la ESI Salud Yopal, ahí en el hospital local de Yopal, una infraestructura que va a tener alrededor de 250 metros cuadrados, siete consultorios, un centro de servicios, el primero en la Orinoquía, en su capacidad. Es como la mejora que tuvimos en el tema en su momento en Providencia, ahora es una construcción nueva, moderna, que va a estar al servicio de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio de Yopal. Una inversión que la está haciendo con recursos la ESI Salud Yopal, alrededor de unos 300, 400 millones que está invirtiendo. Esperamos de cumpleaños de Yopal, el 8 de julio, inaugurar con el señor alcalde ese centro de servicios amigables. En este momento llevamos la ejecución del proyecto alrededor de un 40% y esperamos que rompa un ícono, va a hacerse una atención integral, va a haber consultorios de medicina, de enfermería, de nutrición, de psicología, de ginecología, de ecografías, dirigidos específicamente a los jóvenes y adolescentes de Yopal y también a las gestantes. ¿Qué tan importante es la entrega de este kit para la atención de la primera infancia en el municipio de Yopal? Bueno, en el mismo centro de servicios amigables vamos a tener un área para actividades lúdicas con los niños y también vamos a tener una área para una sala de lactancia materna con todo el tema de estrategia IAMI y el tema de IEP, que es básicamente las estrategias que aquí se usan para este tipo de población o ciclo de vida, entonces creo que va a ser fundamental. Realmente necesitamos muchísimas más donaciones de este tipo para fortalecer esa área, estamos hablando de alrededor de 250 metros cuadrados, un área especial con sala de espera propia para esta población. Bueno, muy bien, doctor. De otro lado, usted ha recibido ya usuarios de las desaparecidas ya EPS que se han entrado en liquidación. ¿Cómo ha sido este recibimiento precisamente de estos usuarios? Bueno, sí, debido a la situación que pasó con Medimás, muchos usuarios fueron trasladados a Sanitas, fueron trasladados a Nueva EPS y a CoSalud EPS. Nosotros iniciamos la prestación de primer nivel para los usuarios de régimen subsidiado de Medimás que se trasladaron a estas 13 EPS. En ese momento estamos garantizándoles los servicios de urgencias, hospitalización de primer nivel, partos, allá pueden ir, de régimen subsidiado, consulta externa de medicina, enfermería, odontología, todo el tema de PIP, vacunación, higiene oral, todo lo que implica la parte, en el caso, por ejemplo, de Sanitas, hemos habilitado consulta de medicina interna, consulta de pediatría, consulta de ginecostetricia, ecografías y toda la ruta materno-perinatal, tanto en la Nueva EPS como en Sanitas como en CoSalud. Entonces, afortunadamente con la ampliación del pabellón o el nuevo bloque que hicimos en Guadalupe Londoño con 7 consultorios, pudimos usarlo para poder de una vez contratar alrededor de unas 25 personas, entre médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, odontología, auxiliares de odontología, aumento de la capacidad instalada en auxiliares de toma de muestra, bacteriólogos y no se sintió prácticamente aquí en Yopal en este primer nivel porque teníamos capacidad de respuesta y lo que me han comentado los usuarios es que se están sintiendo muy bien atendidos. Precisamente en esa capacidad y en esa apertura, usted ha dado apertura a nuevos servicios, ¿no? Sí, nosotros en ese ejercicio de negociación Sanitas nos contrató el servicio de pediatría en consulta externa, medicina interna en consulta externa, ya habilitamos los servicios, ya contratamos a esos especialistas y las personas de régimen subsidiado de Sanitas ya pueden gozar de esos servicios en el hospital local de Yopal. De otra parte, doctor, se ha venido presentando el aumento de casos de código gris en algunas instituciones educativas. ¿Cómo ha sido ese llamado que se ha tenido por parte de la comunidad, la línea amiga, por parte de la S. Salud Yopal? Bueno, la línea amiga no la manejamos nosotros, sin embargo, nosotros somos parte del sistema de atención de salud de esta red, como lo es el Oro, como es la clínica Casanare y como es la S. Salud Yopal, que son las tres instituciones de salud que tienen servicio de urgencias. Sí, desafortunadamente se presentan estas circunstancias de código rojo, de código gris, de código violeta también y estamos cumpliendo los protocolos, capacitando a nuestro personal, actualizándolo para que obviamente puedan prestar mejores servicios. ¿Has venido un aumento también? Sí, desafortunadamente hay unas patologías o enfermedades que se han visto que se han incrementado pospandemia, ¿cierto? Inclusive, pues, hay algunos conceptos de especialistas que hablan de que esto ya es una sindemia, quiere decir, donde confluyen varias patologías o enfermedades que se han disparado producto de esta misma situación que se generó por el confinamiento y el COVID, enfermedades de problemas psicológicos, mentales, situaciones también de violencia y otras enfermedades o otras afectaciones que se generan producto de estas medidas que se tomaron por el COVID. Doctor, ya se ha tenido respuesta frente a los equipos biomédicos que se plantearon en un proyecto. ¿Usted ha recibido la respuesta por parte de la Secretaría de Salud Departamental? Bueno, los proyectos que hemos radicado acá en la Secretaría Departamental es el proyecto de la construcción del nuevo centro de atención para la Comuna 6. Nosotros radicamos como en eso el 10 de marzo. No, precisamente ahora le pregunté a la secretaria, me dice que está en revisión, que la persona que estaba delegada para esa revisión, pues, desafortunadamente presentó un quebranto de salud, pero que, si Dios mediante, esta semana que viene, pues, ya inician a revisarlo. Y hay otro proyecto que ya es solo dotación, que fue una solicitó que hizo la gobernación a todas las empresas sociales del Estado. Nosotros radicamos ese proyecto para el aumento de capacidades de equipos biomédicos en diferentes servicios, en el tema diagnóstico. Pero no, me imagino que ellos van a construir ese, con esas necesidades, construir ese gran proyecto de todas las empresas sociales del Estado y buscar la financiación por alguna fuente de la gobernación de Casanare o, de pronto, tocar las puertas hoy con el señor presidente. Y es un proyecto muy bueno porque va a mejorar, sobre todo, modernizar el equipo biomédico y mejorarlo no solo en la S-Salud Yopal, sino en toda la red pública del departamento de Casanare.